Hola a todos y aquí estoy en otro vídeo más de Destiny de la campaña y bueno Vamos a hacer la última misión y ya estamos aquí intentando entrar en el Jardín Negro Y creo que nos va a poder entrar en el portal, espérate, nos va a pillar, morir a lo loco Y nos tenemos que cargar aquí al guardián del portal y luego creo ya que podemos entrar en el portal Y nos mandan al Jardín Negro y luego ya ahí ya veréis lo que os pasa En el momento va a ser complicado porque está el aspecto con el escudito Tenemos ahí aún visto de esos del escudo en todo el medio Espérate, yo tengo una granadita por aquí La apalmaremos, espérate A ver si cuando me recupere yo puedo meter una supercarga Me está dando sobre todo el tío de los rayos estos Quiero quitarle a lo que es la escolta Si no puedo pues le va a meter una supercarga que lo va a juzgar Aunque creo que me ha cubierto con el escudo A ver Que dispare, que dispare Cuando termine de disparar, pues como se le metemos un poco Dispare, que nos lo cura la roca, sobre todo Y cuando termine Ahora le vamos a dar un poquito Que no venga porque le va a meter un puño Si viene tan cerca que va a flipar Ahí está el portal ese y creo que nos va a teletransportar Aquí nos ha teletransportado ¿Dónde estamos? No puedo recibir ni transmitir nada Si esto es el jardín negro No está en ningún mapa del espacio-tiempo conocido Vale Creo que estaba en Venus Están en una especie de stasis Vale Y aquí estaban las estatuas estas Que ya veréis que pasa con las estatuas A ver Vale, si no veis Aquí esto ya está de verdad Va a haber aquí un huevo de bicho Y aquí se va a dejar de cargar Porque no para de salir O sea, aquí no se puede tirar de lo que Porque tenemos que encontrar Con 30 más delante Porque aquí la última vez me quedé casi sin munición No creo que me quedé sin munición Pero total O sea, sin escopetas, sin nada De todos los que había Así que nada Pues empezaron a mandar Que si aquí no es cuando Porque no es cuando No es cuando Cuando te quería dar cuenta Había aquí la tira Aunque lo tengo puesto Para hacer la misión En el nivel más fácil Bueno, en el nivel más fácil Tengo tu nivel, ¿sabes? Es un poco bien También complicado A ver Hay que ir poco a poco Como despejando aquí De un lado Que si del otro lado Aquí es porque Ya ves que Ya ves que Apareciendo Eso es lo malo Es una de las cosas que me fijé Que te apareció No le daba la gana A los enemigos O sea, a lo mejor Estás disparando Te aparece uno detrás ¿Sabes? Y te revienta Así porque le ha dado la gana Eso me ha pasado Está siendo relativamente fácil Por el tema del nivel De que le saco mucho nivel Pero Hay que ir viéndolo De todas formas Ahora esto es fácil Pero cuando venga un bicho enorme Los que van a venir Ahora es como se complica De todas formas Este será O el último O el penúltimo episodio Lo más seguro de esto Pues no creo que tardemos Más Es que Lo que hay A ver Aquí me acuerdo Que al darle la vuelta Había un bicho que te cae Creo que hemos encontrado El corazón Del jardín negro Aquí había Estos bichos Que decía Bueno Hay unos bichos Aquí Te lo que tiras en nada Y te lo que tiras en nada Pero ahora A mano derecha Ya veréis El bicho que hay Pues te ponían estos Como nada Si va a ser fácil A ver Ahora ya veremos A mano derecha Lo que hay Aparte de más bichos Pequeños de estos Va a haber Bichos bajos Tiro la granada Porque me tenían Estos me acuerdo Que me tenían igual A estar así Todo el rato Con la misma Va a cargarnos A cargarnos A cargarnos No vamos a despejar Esas horas Porque luego La voy a necesitar Va a cargarnos Aquí al de la izquierda Ahora lo vais a ver En teoría No deberíamos de tardar Demasiado Debería ser bastante complicado Pero deberíamos de tardar Mucho menos Ah y Un disparo Nos deja casi muertos Y de Estamos a tope de vida Ya lo digo yo Así que Es para tomarlo En serio Bueno eso era Antes con la anterior Armadura Donde esta no se Va a hacer mucho daño De 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 Dispare A ver Y Tranquilito Que ya está Y a ver Pues me ha vuelto a ir El HDMI De la tele A ver Un momento Vale Ya está Es que se me va Se me calienta El maldito HDMI Y se me va Así que nada Ya me ha vuelto Es que Lo tengo mal puesto No lo tengo mal puesto No lo tengo bien puesto Lo único que me calienta Pero no tengo respirado No estoy respirado Pero estará Muy cuarto de pie así que a ver aunque esta forma que la tengo yo esta hecha mejor para ir no se te joder de la dejenera que tarda más que en bol que se te joder como todos no se te joder así que nada vamos a empezar vamos a empezar estoy entreteniendo y no nos dispare vamos a movernos hay que intentar pillarle la retaguardia que nos reviente si subimos ahí arriba ya lo petaría si nos movemos no nos da también ayuda a nivel y aquí no te paran de venir enemigos si estuve la última vez es que me quedé casi sin munición porque ya tengo razón y al final la munición es que me queda y aquí mira aquí me va a pasar exactamente lo mismo aquí me han dado un poquito de munición pero vamos que ya veis que que vamos y sobre todo con el ojo ese con el ojo ese sí que me fundí balas ahí vamos a ver pero a ver esto se los ponía más más estuvo porque eran los los guardias del jardín del jardín negro y en vez de ser lo normal que es como un plateado o sea eran verdes tenían más vida y eran más complicados vale que si se ponen aquí con el escudo de telita bueno verde eso o negro además son menos de la niña eso no me acuerdo exactamente pero era como verde oscuro no estamos entrando en el jardín negro porque eso de delante es el jardín negro que se conoce que es como una especie de laberinto en el que en el centro está para matar tío no puedo para 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 arriba o para atrás y ahí dentro estaba el jardín negro que bueno ya veréis la movida que tenemos que hacer antes de cargarnos alguno o sea que es lo que hay a ver la forma vamos bastante mal de balas porque 107 balas depende de los enemigos que nos vengan vamos a ir apurados o no no todo lo que hay hay digo tiramos la granada aquí no sé qué va a dar con el escudo o sea coge una juntas balitas vamos a hacer no nos hackear los enemigos al final al final si que si que estuvo o sea no creo que me lo pase la última vez me fue complicado y esta vez me lo pasaré más fácil pero imaginaos esto con más vida a por eso lo que tuvo que pasar me acuerdo que es que encima creo que estaba un nivel por encima de ellos ahora realmente no has sido si tampoco te creas que lo mejoras no vale nos hemos dejado alguno ahí vale 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 como nos mate lo vamos a flipar vale o sea daros cuenta que vamos a apuraros ahora o sea que imaginaros la última vez la última vez es que fue para flipar vale y espero que nos den una recompensa importante por pasarnos esta misión porque la armadura de la luz creo que tengo el casco y ya está sabes es lo único que tengo ya me pasan unas cuantas misiones que es como para que me dieran algo de eso sabes pero nada a ver que de esto puedo manipularlos solo necesito descifrar su interpretación múltiple vale vamos a por el siguiente funciona se está formando un espiral no me acuerdo que te ponía ahí en que estaría ahí en el medio yo que salía con una especie de guardia no me acuerdo si el bicho era para defender las movidas de estas no me acuerdo si sabéis que bicho de estas si ven de ti van a ir para atrás me van a reventar de momento es fácil porque de momento están lo que a pie es esto como lo llamo yo es complicado como ya no va a complicar más sabes que es lo que me he probado de este mapa el relieve que hay pues no puedes disparar en plan o sea no puedes ir disparando como la rienda normalmente porque vas disparando y que si hay una roca que si hay no sé que si te caes ahora o sea que se acabe una roca que se acabe no sé que eso para ti para la hora de disparar es súper malo un puño ahí en toda la puta boca vale ahora hemos pillado balas pues nada no me acuerdo si estaba el monstruo final ya ahí o cuanto queda para el monstruo final de momento queda un poquito no creo bien veamos si ha funcionado tenemos que retocar vamos tenemos que tocar exacto para abrir la del centro vamos para abrir una puerta enorme que hay ahí en el centro y por cierto vamos a cargar a esto y voy a cortar aquí este episodio y nada ya saben el X favorito y nos vemos en el siguiente vídeo adiós